Hoy comparto contigo la historia de un hombre que marcó su generación. Su nombre, Ray Kroc. Ray era un hombre emprendedor, persistente, amante de su trabajo, soñador, visionario y muy comprometido con sus negocios. Sin embargo, tenía un gran problema en su vida. Con tan solo 52 años de edad, su salud ya se deterioraba diariamente. Era diabético, sufría de artritis, le habían extraído la vesícula y una parte de la glándula tiroides. Pero a pesar de su condición de salud, estaba convencido de que la mejor parte de su vida estaba aún por venir. Un día, mientras vendía uno de sus productos, llegó a un pequeño restaurante de la ciudad de Bernardino, en California. Y por alguna razón, aquel día su instinto lo hizo olfatear un buen negocio. Estacionó su auto frente al restaurante para observar la actividad que éste tenía. Más tarde, cuando llegó a la habitación de su hotel, reflexionó sobre lo que había visto y escribió lo siguiente. Yo veía ya en mi mente cientos de restaurantes instalados en todos los rincones del país. A la mañana siguiente, Ray ya había concebido su plan de acción. Iría a ver a los dueños del local y les propondría abrir una cadena de restaurantes similares al de ellos en todo el país. Y así lo hizo. Comunicó a los hermanos McDonald's, dueños del negocio, su gran idea. Su entusiasmo hizo que los dueños del restaurante aceptaran la oferta. Y ese día, Ray regresó a su casa con un contrato que le otorgaba los derechos para la explotación de los restaurantes McDonald's a través de todos los Estados Unidos. Recibiría $950 dólares por cada franquicia y 1.4% de todas las ventas o de las ventas brutas. Curiosamente, Ray recibió críticas por parte de algunos de sus amigos. ¿Por qué? Porque éstos creían que la aventura era un gran riesgo y una locura. Particularmente, particularmente a su edad y con sus dolencias que constantemente le aquejaban. Decían, Ray, no puedes hacerlo. Tu estado de salud es muy débil. Pero Ray no cambió. En el año 1955 abrió el primer restaurante McDonald's en la ciudad de Chicago. Seis años más tarde, su visión lo llevó a comprarle a los hermanos McDonald's la totalidad de la empresa. Y hoy, mi amigo, no es secreto para nadie que hay miles de restaurantes McDonald's que operan en cientos de países alrededor del mundo, sirviendo a casi 50 millones de clientes cada día. Ray, por su parte, logró el sueño de su vida. Mi amigo, así se escribió la historia de un hombre que venció varios obstáculos antes de alcanzar la victoria. Primero, luchó contra su enfermedad. Segundo, soportó la crítica aún de sus amigos. Y tercero, enfrentó el riesgo de comenzar una peligrosa aventura a los 52 años de edad. Y no sé a ti, pero a mí me parece que esta es una gran lección para los que luchamos diariamente en la vida. Nunca te des por vencido. Y no te detengas hasta que tus sueños se hagan realidad. Y esto también se aplica a la vida de fe. Son muchos los obstáculos que a diario enfrentamos. Y muchas las piedras que encontramos en el camino y en el viaje de la fe. Pero el que cree cuando enfrenta esos obstáculos y los enfrenta sin temor y seguro que el Señor le dará la fuerza para vencerlo y llevarlo por el camino del futuro, tiene su futuro, su futuro asegurado. A eso le llamamos fe. De hecho, la Biblia dice que el fe por la fe vivirá. Y a eso yo le añado, por la fe también venceremos. Hay que creer que Dios los lleva de la mano por el camino. Cuando estamos comenzando proyectos, al tomar decisiones, cuando abrimos la puerta cada día, cuando estamos persiguiendo algunas metas en la vida. Hay que creer que el Dios que nos puso aquí, que el Dios que ha prometido estar con nosotros siempre, nos dará la victoria, nos ayudará a abrir, abrirnos camino y paso a medida que avanzamos en nuestros proyectos, sueños, metas, esperanzas y expectativas de la vida. Espero que esta historia y esta palabra te haya tocado el corazón. Y si hay proyectos por realizar, este es el momento de levantarte y caminar no por vista, no por emoción, no por lo que escuchas, sino por fe. Eso te dará la victoria. Amén. Ahí está la palabra reflexiva. Para ti y para mí esta mañana, Dios nos reta a marchar confiados y con mucha fe y seguridad, que Él nos dará la victoria. Te habló el Pastor Jorge Cotto desde la CCC Gables. Tu iglesia y familia aquí en la ciudad de Coral Gables, Florida. Pidiendo al Señor que te ayude en tu camino a completar esos proyectos y a llegar a esa meta que tanto, tanto, tanto anhelas. Comparte esta reflexión con tus amistades en las redes sociales para que ellos también se animen a caminar por fe y descubrir el sendero del triunfo, la victoria, el bienestar y la prosperidad. Hasta la próxima semana. Mucha, mucha paz.